La gran revancha será en el norte del país, en Trujillo, Alianza Lima y Cristal, se verán las caras este miércoles y George Forsyth ya calienta la previa. No, no es una revancha, es una final. Para mí es simple, es el partido de campeonato y es el que tenemos que ganar. ¡Los héroes de la tierra! ¡Forsyth! ¡Aquella fue la síntesis de quien se vistió de héroe en Arequipa. Lejos de las suspicacias por el triunfo, Forsyth le recuerda al rival cómo se llegó a esta definición. Cristal tiene esta oportunidad de estar en la final gracias a lo que nos pasó allá en la selva, ¿no? Porque si no ya seríamos campeones, entonces Cristal tiene la suerte de que esa persona... Ya se habló mucho del tema, pero les dio la mano, les dio la mano. ¡Con eso vamos a la salva! ¡Con eso van a ganar! ¡A la victoria volveremos! ¡Para verte campeona! Al pie del Misty vivieron minutos de incertidumbre con los oídos puestos en chiclacho. Seguro que hayan hecho tiempo para empatar un partido y ya, seguramente se ve que están preocupados. Si en el estadio nunca callaron, a su llegada la 12 también estuvo con ellos. Miércoles en Trujillo, solo uno seguirá con vida. Sabemos que todavía no hemos campeonado nada, ¿no? Entonces, sí, es lindo, ayer lo disfrutamos, pero ya hay que darle vuelta a la página y ahora se viene cristal. ¡Gracias!